Bueno, acá en el, hoy, en el tal de horas, hay un músico que queremos bailar un tema, que se llama Javier Martínez. Vamos a hacer un tema a ver, vamos a hacer un tema a ver, que se llama Todo el día me pregunto. Todo el día me pregunto, ¿para qué vivo así? Todo el día me pregunto, ¿para qué vivo así? Muchas noches sin parar, casi siempre siento en mí, ¿y por qué? ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien, piensa en mí. ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien, piensa en mí. Mis amigos, ¿dónde están? Que no vienen hacia mí, ¿y por qué? No hay quien, piensa en mí. Todo el día me pregunto, ¿para qué vivo así? Todo el día me pregunto, ¿para qué vivo así? Caminando sin parar, casi siempre sin dormir. Palenque. Palenque.